No puedo creer que sigas con vida, yo te vi morir, sufrí por ti, lloré por ti, me honras. No puedo creer que sigas con vida, yo te vi morir, sufrí por ti, lloré por ti, lloré por ti, lloré por ti, lloré por ti. Revivirlo puede arruinar el impacto de dicha muerte y hacer que la obra pierda significado. Lo de Mohamed Abdul es una referencia muy chistosa porque Jujutsu Kaisen parece alimentarse mucho de este concepto. El nuevo capítulo del manga ha revivido este debate con el personaje de Novara y en este video te voy a enseñar el por qué tiene mucho sentido desde el principio de la obra. La primera vez en Jujutsu Kaisen que Giga Gutami nos enseñó a Yuji Itadori enfrentándose a su cuna en su interior era mientras Yuji Itadori fingía estar muerto por motivos estratégicos. Todos pensaban que él había estirado la pata a Fushiguro y Novara incluidos, una situación muy curiosa con la actualidad en la que él quiere recuperar a Fushiguro y desconocía totalmente del estado de Novara que ha regresado en una gran sorpresa. La reacción de Yuji fue totalmente de emoción diferente a la horrorizada de Novara más similar a la de Thor con su hermano. Otra cosa es que su cuna romperá el trato que hizo con Itadori cuando se traspasó al cuerpo de Fushiguro. Un tema que me encanta y que estuvo muy recurrente en el final fue el regreso de Goyo y yo encuentro mucho significado en que Itadori y Novara hayan pasado por esa misma situación y ahora tengamos reunido al equipo original del profe Goyo muy similar a lo que era el equipo 7 de Naruto empezaron a decir en los comentarios a lo que estoy realmente de acuerdo. Yo creo que hay muchos detalles escondidos en lo que Gege tituló como muerte prematura inventario oculto que es cuando vemos la historia de Goyo con su Gurugeto. El ataque de Toji y Zenin, el padre de Fushiguro, el actual contenedor de su cuna sin duda es de los mejores momentos del anime realmente bello y muy bien animado. Acá se nos da el primer presagio de lo que será la muerte de Sato Uruguyo y es que en simultáneo mientras veíamos esto en la segunda temporada el manga explotaba con la muerte del profe Goyo. Acá Gege nos dejaba ver el primer vistazo a que el poseedor de los seis ojos caería y que también volvería por un instante como lo hizo en la batalla contra Toji y también contra el propio rey de las maldiciones siendo ahora manipulado a través de la técnica de Kenyaku por su alumno Yuta Okotsu lanzando un púrpura como se lo lanzó a Toji solo que ahora no ha alcanzado o tenemos esa incógnita. También acá en Muerte Prematura e Inventario Oculto se nos planteaba por primera vez la asimilación de Tengen con la humanidad ya que estaban buscando ambos amigos un cuerpo para precisamente el señor Tengen aunque Tengen es mujer como se revelaría mucho después. Ese contenedor es asesinado por el propio Toji Zenin y había sido contratado especialmente para ello por lo que espero estés al tanto de todas las referencias que hay visuales e interpretativas realmente parece que todo está bien cocinado. Muchos espectadores habrán pensado que Nobara estaba muerta pero el autor ha utilizado kanjis para significar que han salido de la obra o que estaban retirados de momento como él mismo mencionó tanto Nobara como el propio Nanami que ento personajes del primer arco no tendrían un papel importante que jugar después de Shibuya y por eso los retiró de la obra pero pues oficialmente nunca los declaró como muertos pues para tener una sorpresa de este estilo es por eso que muchos se pueden sentir traicionados por el autor porque claramente pensaron que Nobara estaba muerta pero pues obviamente siempre estuvo abierta la posibilidad de un regreso y yo creo que ahora tiene mucho sentido que estos personajes de la obra original del trío original de lo que es Jujutsu Kaisen estén acá. Como he platicado en muchos videos Juta Okotsu, Maki Zenin, Inumaki todos ellos pertenecen al volumen cero si viste la película identificarás a estos personajes que fueron creados para esta historia que sirvió como base los cimientos del universo de Jujutsu Kaisen y que al final el autor logró juntar ambas ideas en una gran conclusión es por eso que ha cerrado su historia ahora por lo que Nobara, el profe Goyo, Megumi y el propio Itadori tienen un gran vínculo que ahora es resuelto al final han regresado y me recuerda en realidad un montón a las últimas palabras de su abuelito una figura muy importante para él de que no muera solo el objetivo de Itadori es recuperar a sus amigos aunque tenga él que sacrificarse ya que ese era el plan original que Ángel utilice la escalera de Jacobo y que todo lo que se había desarrollado de su cuna dentro suyo muera él ya había aceptado ese destino se lo había dicho a Goyo y es curioso que el que más abrazaba la muerte vaya a terminar vivo y quiera traer de vuelta a sus amigos aunque le cueste su propia vida por lo que Itadori se perfila para ser un personaje muy bello y muy noble en los comentarios de mi primer video muchos amablemente me señalaron que Takaba no estaba oficialmente muerto pues bien así estaba Nobara estaba como desaparecida retirada de la obra así que justo así como Takaba que no estaba muerto oficialmente así estaba Nobara sin embargo si regresase Takaba pues no tendría tanto sentido ni significado que haya salido así de la historia ¿no te parece? yo creo que Nobara es ese como extra esa parte shonen cuando digo shonen no es un insulto al contrario yo creo que hay que saber qué es lo que está viendo uno Jujutsu Kaisen es un shonen y me recuerda mucho al final de Naruto cuando se volvía a reunir el equipo 7 cuando el equipo 7 se enfrentaba a Kaguya la diosa conejo de la luna pues esa sensación tengo así que hay que saber qué es lo que estás leyendo ese es un shonen ya que ponernos en el mood muchos esperan otras cosas y en verdad hay detalles como el de Hakari contra Uraime que aún faltan por resolverse que no le importan absolutamente a nadie y que así están como fuera de la obra no están retirados totalmente pero claramente no tienen participación alguna Nobara ha regresado porque si tiene un papel que jugar así que yo creo que hay un gran significado en que esté el equipo original los tres personajes originales porque si viste Naruto estarás acostumbrado a ver las cosas por ciclos de tres comenzando con que Naruto formaba parte del equipo 7 que a su vez formaba parte del equipo Minato a través de Kakashi que tenía en su historia que a su vez Minato estaba conectado con Jiraya un maestro de Naruto y así todo estaba conectado por equipos de 3 y 1 grande por lo que esto me fascina me hace recordar el anime que me hizo pues engancharme has visto videos donde estoy hablando de Shippuden y de lo mejor del anime que me parece espectacular y como estaba traumado hace más de 15 años por ahí del 2009 viendo Naruto te voy a dejar las tarjetas para que veas esos videos así que yo estoy disfrutando realmente de estas figuras de estos arquetipos de héroes de Shonen con los cuales crecí al ver Naruto pero créanme que entiendo profundamente la crítica de que algunos quieran algo más fuerte más intenso y más adulto ojalá que nos deje algo realmente hecho de arte es lo que yo espero arte ni emociones ni fuertes ni muy forzadas e intensas espero arte porque ya lo ha conseguido al fusionar la historia de cero y ahora volviendo a retomar a sus personajes principales me volvieron a dar ganas de ver Naruto y de volver a leer la Shonen Jump con eso me quedo yo estaba como retirado de estos temas pero me volví a emocionar por un Shonen después de muchos años ¡Gracias!